La ingeniera Rosana Rabanal es ingeniera en informática parte de la Pontificia Universidad Cádrica del Perú. Cuenta con un máster en dirección estratégica y tecnológica por parte del Instituto Tecnológico de Buenos Aires en Argentina y está certificada como Scrum Master con más de 7 años de experiencia en especialidad en desarrollo de software. Sin más, los dejo a cargo de Rosana Rabanal. Adelante. Iniciamos. Gracias. Buenas tardes con todos. Gracias por la asistencia. Como bien dijo Lorenzo, la charla ahora va a ser la explicación del método Kanban en ingeniería de software. Vamos un poco con la historia para ponerlos en contexto. Allá por el año 1940, en Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, las empresas japonesas de manufactura buscaban unos nuevos modos de incrementar y mejorar el proceso de producción. Para esto se dedicaron a analizar los siete principales desperdicios en la línea de producción, como podemos ver en el slide, la sobreproducción, la cantidad de inventario, el tiempo de espera en la línea de producción, el movimiento innecesario de las personas, todo el desperdicio que había en transporte, en retrabajo, en sobreprocesamiento. Entonces es ahí donde surge el pensamiento Lean, el Lean Thinking, que habrán escuchado oír en alguna ocasión, que, bueno, fue creado por la empresa japonesa Toyota, usando principios de Just-in-Time. Este principio de Just-in-Time está orientando básicamente a la mejora continua, ¿no? A través de la eficiencia en cada uno de los elementos que constituyen el sistema de la empresa. Por ejemplo, fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades de vida. Esto es el pensamiento Lean. Bueno, pero Kanban se basa en este pensamiento, toma mucho de sus principios. Empecemos con el significado. Kan, la palabra japonesa que significa señal y Ban, significa carta. Entonces sería algo así como una tarjeta visual, ¿no? Algo, una traducción aproximada. En esencia, una tarjeta Kanban es una señal que lanza una acción que va a ir a través de un flujo. Ejemplos cotidianos de uso de tarjetas Kanban. Por ejemplo, en el Starbucks de Japón se usan tarjetas Kanban para administrar el flujo completo, desde cuando empieza la orden hasta que recoge el pedido. Esto se hace mediante la verificación del inventario. ¿Cómo sería esto? El flujo inicia cuando el cliente llega al cajero y hace el pedido, en este caso una leche de soya. Entonces el cajero le entrega una tarjeta Kanban como la que pueden ver en la diapositiva. Ahí se dispara el flujo. Luego de esto el cliente va con la tarjeta Kanban a donde el bartender recibe la tarjeta y el bartender remueve de la cola del inventario el pedido. De esta manera se asegura la calidad en todo momento del proceso y hasta el final del día el inventario de bebidas facturadas tiene que ser igual al número de tarjetas que recibió el bartender. Otro ejemplo cotidiano de uso de tarjetas Kanban sería, por ejemplo, en los jardines imperiales de Tokio donde el staff ideó una manera muy simple de controlar el registro de las personas que están en un determinado momento en este lugar. Lo que se hacía es que, bueno, lo que se hace es que cuando una persona entra a la instalación recibe una tarjeta plástica, una tarjeta Kanban y cuando se retira la devuelve. De esta manera que se consigue de una manera muy simple, controlar cuántas personas hay en el establecimiento en un determinado momento y también se sabe cuándo se llega al límite. Entonces, digamos que se controla la capacidad del lugar. Después de estos conceptos básicos, bueno, están basados básicamente en un sistema pull. ¿Qué es un sistema pull? A ver, veamos la diferencia de un sistema push con un sistema pull. En el sistema pull lo que se hace es, solamente se hace lo que se necesita hacer. Esto es totalmente opuesto al sistema push, donde se hace todo lo que se pueda, por si acaso, que permite un sistema pull. Permite precisión en la producción, que manejemos bajo inventario o casi nada y que reduzcamos todo tipo de desperdicios, principalmente los desperdicios de los que mencionaba al comienzo de la presentación. Ahora que ya los puse un poco en contexto, vamos a hablar específicamente cómo aplicamos Kanban en ingeniería de software. Hay cinco principios sobre los que nos podríamos basar si queremos empezar a usar el método en algunos de nuestros proyectos de software. El primero y muy importante es visualizar el flujo. Hacer visible todo tipo de acciones que tengamos durante el proceso. ¿Cómo hacemos esto visible? Se maneja un tablero, que sería el tablero Kanban, el Kanban Board, que no es más que un control visual que refleja en todo momento las tareas en las que estamos trabajando, cuáles son nuestros blockers o impedimentos y qué ha sido completado. Para empezar, hay que definir el flujo. En el caso de ingeniería de software, esto que ven aquí en el slide es un flujo estándar. Por lo principal, en la primera columna siempre está el backlog, que sería algo así como la lista de requerimientos del cliente. Entonces, ahí están estas cartas que ven ahí amarillas, sería cada una una tarea. La siguiente columna es el to do o el selected, que sería algo así como que las tareas que han sido seleccionadas del backlog para ser desarrolladas. La siguiente columna sería de desarrollo, que en algunos casos puede variar. Primero pasa por análisis, según la naturaleza del proyecto. De hecho, se considera, cada una de estas columnas se les llama lane en Kanban. Entonces, tendríamos el lane de desarrollo, análisis de desarrollo, de testing, de deployment y de las down, las tareas completadas. Es recomendable que en este tablero se trate de discriminar el tipo de tareas. Este es otro tablero que tiene diferentes lanes. De hecho, como le comentaba, es según la naturaleza del proyecto. Este es un proyecto real, un proyecto bancario, donde hay muchos lanes porque hay que tester en muchos ambientes, a diferentes stages y, bueno, la composición del proyecto es diferente. Sin embargo, las bases son las distintas. Lo recomendable es que cada tarjeta hay que diversificarla, ¿no? En el ejemplo de la pantalla vemos las tarjetas verdes, que podrían ser, por ejemplo, todos los features, las tarjetas rojas, que serían bugs o los issues en la aplicación. Las tarjetas azules podrían ser las mejoras. Las tarjetas cremas quizás serían unos bugs de prioridad, ¿no? Lo recomendable en Kanban es que se haga todo visible. Que yo al momento donde vea el tablero, sé en dónde es para ver mi proyecto, ¿no? También se usa la priorización, hacer visual la priorización de tareas. Por ejemplo, algunas personas, al priorizar las tareas, ponen arriba las tareas que son más prioritarias, ¿no? Y abajo las que son de menor prioridad. Luego tenemos como segundo principio, limitar el work in progress, ¿no? El work in progress sería un número, básicamente, ¿no? Este límite es un número que debe ser, se recomienda que debe ser lo suficientemente grande para mantener a todos los miembros del equipo ocupados y a la vez lo suficientemente pequeño para evitar problemas de priorización prematura. A ver, vamos a ver esto en ejemplos en un tablero real. Por ejemplo, el tablero que ven en la esquina superior izquierda, sería uno. Por ejemplo, ese límite es muy bajo, ¿no? Porque lo que podemos ver es que si el límite es muy bajo, el flujo se hace muy lento y más miembros del equipo se encuentran sin hacer nada, ¿no? Entonces se desperdicia recursos y se toma más tiempo. Muy por el contrario, el ejemplo de la parte superior derecha es que tiene un límite de cinco, ¿no? El límite es cuántas tareas como máximo se pueden hacer en ese lane. Por ejemplo, ahí dicen que cinco tareas como máximo en ese lane, ¿esto qué origina? Origina todo lo contrario, ¿no? Que hay tareas abandonadas, ¿no? Que nadie las toma porque están ocupadas en otras. Y a la vez hace un flujo lento, ¿no? De todas las tareas. Entonces, a ustedes se preguntarán cuál es el número justo, ¿no? El número que debería ir. Bueno, la idea es que se vaya probando, ¿no? Que a lo largo de las diferentes tareas se vaya probando cuál es el número que funciona, ¿no? La idea es que se reduzca el tiempo en hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Lo que llaman multitasking. Y maximizar el throughput, ¿no? O sea, el flujo sea continuo y constante y también mejorar el trabajo en equipo, ¿no? La idea es que este límite esté muy de acuerdo con los recursos disponibles en el proyecto, ¿no? Con los skills de cada uno. Porque, por ejemplo, un work in progress de tres no va a funcionar igual, donde tenemos un equipo con tres desarrolladores, dos testers no va a funcionar igual que con otro equipo que haya un desarrollador, un tester más junior o de diferentes seniority. Entonces, es muy específico. La idea es ir probando continuamente, revisarlo, ¿no? Y ajustarlo según las necesidades del proyecto. Por ejemplo, acá en este tablero lo que vemos es que los límites se establecen de la siguiente manera. Los límites se establecen por lane, ¿no? En este caso, en la etapa de diseño hay un límite de cuatro, de cuatro tareas, quiere decir que más de cuatro tareas no se pueden realizar. En la etapa de construcción hay dos, en testing hay dos. Y bueno, esto asegura un flujo continuo. Pasamos al tercer principio, que se basa en hacer las políticas explícitas, ¿no? Esto permite que todos los miembros del equipo tengan un entendimiento claro de cómo se trabaja, ¿no? Sería algo así como una prueba de aceptación, un criterio, una definición de lo hecho, ¿no? Les pongo un ejemplo. Tenemos este tablero. En las políticas, hay que poner una serie de políticas por cada lane. Una política para el lane de análisis podría ser que todos los user stories sean validados con el usuario o, por ejemplo, que todos los mockups o los wireframes estén listos. Una serie de políticas para el lane de development podría ser que establecer que todos los unit tests corran, ¿no? O que se haya hecho peer review del código que sea comiteado en un repositorio, que el code coverage sea mayor a un porcentaje determinado, ¿no? Según las políticas del equipo. Los otros criterios de aceptación para el lane de testing podría ser, por ejemplo, que el código esté deployado, que todos los test cases hayan sido corridos, que todos los scripts ajenos a desarrollo. Por ejemplo, los scripts en base de datos, las llamadas a web services y los ambientes estén configurados en el ambiente de testing, ¿no? Entonces, en cada lane se recomienda hacer estas políticas explícitas. Con esto aseguramos la calidad en cada lane. Con esto tenemos la seguridad de que cuando una tarea llega a desarrollo, ha pasado por todo el criterio de aceptación de, o sea, ha terminado de hacerse análisis, pero con la mayor calidad posible, ¿no? Tener la seguridad de que cuando esta tarea llega a testing, sabemos que los unit tests corren, que el coverage es correcto, que se han hecho las pruebas unitarias. De esta manera aseguramos la calidad en todo momento. Rosana, disculpa que te interrumpa, perdón. Me comentan que se está escuchando un poquito bajo. ¿Podría subir un poquito el volumen, por favor? Ok. Sí, no hay problema. Sí, ahora está bien. Bueno, continúo con el cuarto principio, que se trata de medir y administrar el flujo. Bueno, con esto nos referimos a que hay varios conceptos, varios números, ¿no? Que nos permiten saber el velocity del equipo. Entre ellos tenemos el lead time, el secret time, las estadísticas, el cuadro de flujo acumulativo. Todo esto se puede ver claramente en el Kanban board. Por ejemplo, lead time es el tiempo que ocurre entre que la tarea entra al backlog y se desploya, ¿no? Y se entrega, digamos. Este número es muy relevante desde el punto de vista del negocio, ¿no? Porque es lo que finalmente ve el cliente, el cliente ve cuántos días nos demoramos en hacer, en entregar determinados features, ¿no? También hay otro concepto de cycle time, que es lo que se tarda efectivamente en realizar la tarea, desde que entra a desarrollo, ¿no? Porque muchas veces puede estar en el backlog cinco días sin que no haya empezado a desarrollarse, ¿no? Entonces, digamos que el lead time no es el número tan real del tiempo en que se demoró en hacer la tarea, ¿no? Sin embargo, es el número que más le importa a nuestro cliente. Entonces, la idea es reducir el lead time para asegurar, para hacer el proceso más predecible, ¿no? También mencionaba el cuadro de flujo acumulado. Bueno, este es un cuadro que provee cualquier herramienta que luego les voy a mencionar. Por ejemplo, acá podemos ver, este cuadro es muy, muy rico en información, ¿no? Porque, bueno, como pueden ver los diferentes colores, son las diferentes etapas, como les mencionaba, los diferentes links, todas las tareas que están en determinada etapa, ¿no? Por ejemplo, las celestes son las que ya fueron deployadas, las verdes, las que están listas para deployadas, que ya están testadas, las amarillas, las que están listas para aprobación, las rojas que están en testing, las violetas que están en progreso, ¿no? Y las otras que están, digamos, que están listas para empezar, ¿no? Que están en el backlog. La idea es tratar de sacar de este cuadro el mayor volumen de información para la toma de decisiones futuras. Por ejemplo, les voy a mostrar otro cuadro que es un cuadro muy simple, en realidad es realizado con Excel, no requiere mucha ciencia para hacer este cuadro. De hecho, este cuadro es de un proyecto real. Les comentaba que se pueden identificar problemas en este cuadro. Por ejemplo, bueno, tenemos en un eje los días que se demoran cada tarea y tenemos en el eje horizontal la fecha del proyecto, ¿no? Y notamos ahí que sobresale una tarea como por entre julio y agosto del año pasado, una tarea que demoró 30 días, ¿no? Cada punto en el cuadro es una tarea, que sería una tarjeta en nuestro Kanban, ¿no? En nuestro tablero de Kanban. Entonces, claro, si alguien como lead del proyecto mira este cuadro y dice, wow, ¿qué pasó acá, no? ¿Por qué se demoró tanto tiempo en esta tarea? 30 días, bueno, más de 30 días. Entonces, ahí se puede empezar a identificar cuáles son los blockers en el proyecto, ¿no? De estos 30 días, quizás empezar a analizar en qué, cuántos días estuvo en development, cuántos días estuvo en análisis, o quizás estuvo 20 días en backlog y recién lo jalaron para análisis y, bueno, requiere todo mucho, mucho análisis y, 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 bueno, mucha, para tomar acciones, ¿no?, posteriores para la mejora de, del flujo. Por el contrario, vemos, si se fijan en, en el mes de junio, las tareas están bastante, bueno, están bastante cerca todas. La idea es que todos sean, juntos sean cercanos y, y el valor no sea tan alto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que, que en Especha, el, todos los recursos del proyecto estaban disponibles. Entonces, cada feature salía en menos de diez días, ¿no? Bueno, lo, lo que pasó realmente en este proyecto fue que, que era un proyecto donde había mucha alta, la rotación de recursos era muy alta, ¿no? En junio estaban los cuatro recursos, en julio se fueron, se fueron dos, uno entró de vacaciones, entonces, eso se puede ver claramente en el, se refleja en este cuadro, ¿no? Debido al, al número de días que demoró cada feature, ¿no? Y luego ya como que el flujo se va estableciendo un poco más, se hace un poco más predecible, ¿no? Como a partir de agosto, de agosto a septiembre, se podría estar seguro de decir que una tarea no, demoraba menos de diez días, en ocasiones un poco más, ¿no? Según la, la dificultad de la misma. Entonces, como, como les comento, estos cuadros nos sirven para tomar muchas decisiones, para identificar problemas a tiempo, ¿no? No esperar al final del proyecto y decir qué pasó, sino darnos casi inmediatamente cuenta de cuáles son los impedimentos o cuáles son los desperdicios, ¿no? De tiempo y de recursos que, que se está llevando a cabo en el, en el proyecto. El, el último punto, el, el último principio, está enfocado al, a la mejora continua, rápida y el, y el feedback rápido, ¿no? Para esto, como les comentaba, eh, hay que usar, hay que tratar de mantener el, el, el tablero de cama actualizado, ¿no? De, de tal forma de que cuando lo veamos, nosotros sepamos, ¿no? Cualquier miembro del equipo, ¿no? No solamente un líder, sino cualquier persona del equipo, cuando se pare al frente del tablero, puede ver en qué situación está su proyecto, ¿no? Este, en este ejemplo específico, se puede ver que podría ver un cuello de botella en development, por ejemplo, porque hay cuatro, cuatro tareas que están ahí, ¿no? Que, digamos, la sobrecarga está en development, ¿no? Entonces, a partir de, de eso se podría determinar acciones, quizás, quizás ajustar el, el, los límites que mencionaba antes, o, bueno, tomar algún tipo de acción para, para evitar que haya una acumulación en, en este lane. Eh, Kanban nos ofrece, nos sugiere, un, hacer uso de ceremonias o reuniones donde constantemente se vaya revisando y se vaya repriorizando, eh, todas las acciones, ¿no? Para que la mejora sea a todo nivel. Eh, una ceremonia importante es el, el daily Kanban meeting, que, bueno, sería como una reunión corta, eh, de diez minutos, una reunión diaria con todo el equipo donde, eh, se enfoque más en el trabajo que en las personas, ¿no? Eh, hagamos de cuenta que estamos en una daily ahora. Empezamos a leer el tablero de derecha e izquierda, ¿no? Empezamos a ver qué es lo que se ha hecho, ¿no? Qué es lo que está en deploy y enfocarse también en si el equipo, eh, hay una tarea que, que esté con, que sea un blocker, por ejemplo, que hay un impedimento que, que permite pasar al siguiente lane, ¿no? Y a partir de eso tomar directivas, si hay ítems bloqueados, ¿no? Las herramientas que, que tiene Kanban, eh, hay una forma de que tú hagas visible ese bloqueo, por ejemplo, se pone una X o, o se la resalta, ¿no? O sea, hay formas de, donde sea evidente que, que el bloqueo es visible, ¿no? Porque a veces en grupos grandes, eh, algunas personas no, no, no pueden hacer visible su trabajo, ¿no? Es muy importante que, que el tablero refleje todo esto, ¿no? Bueno, como les comentaba entonces, la, la daily se enfoca en, en los blockers y en cómo resolverlos, ¿no? Otra, otra ceremonia importante sería el, algo así como una mini retrospective, ¿no? Que se recomienda que se haga de manera semanal, ¿no? Y en este, en esta reunión, se, lo que se hace es, se, se revisan los límites, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, eh, un límite de tres en desarrollo, nos preguntamos si esto funciona, esto está originando algún cuello de botella, está haciendo que los demás lanes estén, digamos, con huecos vacíos, o sea, empezamos a analizar si los límites funcionan, por eso es que yo les decía, el número, el número mágico no existe, ¿no? Hay que ir probándolo, ¿no? Semana tras semana, por eso se, se recomienda que, que sean revisiones periódicas, eh, del, del Kanban board, y asimismo también revisar las políticas, ¿no? Revisar si estas políticas funcionan, si quizás se están ocasionando un, un blocker en, en el trabajo de, de algunas personas, y, y variarlas, ¿no? El Kanban nos da esa facilidad, digamos, no, no es que se establecen las políticas desde el inicio y esas van a ser para siempre, ¿no? No es así, o sea, Kanban nos da esa libertad de poder, eh, tener estas políticas y actualizarlas según nos convenga, ¿no? De esta manera evitamos problemas futuros y, y hacemos que todo el, que el flujo, ¿no? Eh, que todo fluya rápidamente, ¿no? Bueno, eh, un poco para ir descentralizando todo, todo el tema de este método, eh, los beneficios que ofrece Kanban es como, si ustedes han podido, eh, comprender sobre los cinco principios que mencioné, es que balancea la demanda de trabajo, ¿no? Hace que, que todo el mundo esté ocupado, ¿no? Eh, de esta manera, también se hace evidente, ¿no? Mediante la correcta actualización del, del tablero, se hace evidente si hay problemas de calidad, ¿no? A todo nivel, por ejemplo, si hay un, un blocker en análisis, ¿no? ¿Por qué las tareas demoran tanto en análisis, ¿no? Quizás es por falta de recursos, por el, un tema de skills, eh, pero quizás es porque no se definió bien la tarea, ¿no? O porque no se, o se priorizó, o quizás no, no se le dio el peso adecuado a la tarea, eh, o sea, podemos sacar mucha información de, de este tablero, ¿no? También, eh, algo muy importante, eh, es el, el análisis del lead time, ¿no? De este número que les mencionaba, que es el que, el que transcurre entre que la tarea entra al backlog y que se, y que finalmente se entrega, ¿no? Porque esto a la larga hace el proceso, eh, muy predecible, ¿no? Imagínense que semana tras semana el lead time sea, por ejemplo, de, de cinco días, ¿no? Como en este cuadro, como en este cuadro, ¿no? O sea, nosotros estamos seguros que podemos entregarle al cliente un feature entre cero y diez días, por ejemplo, ¿no? Pero claro, esto, esto es muy específico a este equipo, ¿no? Por ejemplo, el mix de este equipo podía ser que hay dos analistas, dos programadores junior, dos senior, ¿no? Es el, el lead time específico para este equipo, ¿no? Es probable que para otro equipo con diferentes skills demore más o demore menos, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta este número, porque como les comenté, es el valor que le, que le ofrecemos al cliente, ¿no? Porque al cliente finalmente lo que le importa es cuánto tiempo vamos a demorar, y si nosotros somos capaces de, de decirle con toda certeza, vamos a demorar cinco días, en cada cinco días sacamos un feature, pues el cliente genera mucha confianza en él, ¿no? Porque él está seguro de que cada cinco, cada cinco días va a tener un feature determinado, que ha pasado por todas las fases, que tiene la calidad exigida, ¿no? Así que bueno, mucho ojo con estas estadísticas, que son bastante importantes para, para ir afinando el proceso, ¿no? Porque si bien es cierto tenemos estos, estos, estos cinco principios, también es mucho de práctica, ¿no? Es agarrar el Kanban, determinar los flujos, ver los números, los límites, e ir ajustando en el camino, ¿no? Esa es la gran diferencia con, con quizás otros frameworks o otra, o otros métodos ágiles, ¿no? Por ejemplo, me mencioné Scrum, ¿no? En Scrum hay iteraciones, en Kanban no hay iteraciones, en Kanban todo es just in time, ¿no? Se hace, se va avanzando mientras se van sacando las tareas, ¿no? En Scrum no hay una ceremonia spring planning, simplemente se va definiendo as you go, ¿no? A cómo se va yendo. Y bueno, muchas otras diferencias, por ejemplo, en los temas de estimación, ¿no? En Scrum la estimación se realiza por medio de puntos. En este caso, lo que se estima con cada card, que sería cada tarea o cada feature, se da un valor de small, medium y large, ¿no? Estas son las tres, bueno, y extra large, ¿no? En caso sea una tarea bastante complicada. Entonces, esos serían como que algunas, digamos, diferencias, ¿no? Con otros métodos. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo de un tablero, ¿no? Podemos ver los user stories en el backlog, las historias que están en progreso, las que están en development, ¿no? Dentro de la ley de development, asimismo, se puede hacer la diferenciación de las columnas, ¿no? Las que están en progres, que ya se terminaron, ¿no? Cuando quizás son tareas muy complejas, se puede otra vez poner las columnas para indicar cómo el progreso, ¿no? En testing, las que están ready for, aceptan testing y, bueno, todos los flujos que, todas las leyes por las que tiene que hacer la tarea, ¿no? Como les comentaba al inicio de la charla, es recomendable diversificar las tareas por colores, ¿no? En este caso específico de este tablero, tiene ahí su leyenda, ¿no? Que cada card amarilla es un feature, cada celeste es un bug, ¿no? Cada bug crítico es un rojo, ¿no? Entonces, es diferente, diferentes formas de un mismo método, ¿no? Diferentes formas de mostrarlo, ¿no? Es muy entendible, si alguien que no es ajeno al proyecto y se para enfrente de este Kanban board, es capaz de decir cómo vamos, ¿no? Sabemos que han sido deployados tres features, tres bugs críticos y dos bugs, ¿no? Sabemos que están ready for 82, dos features y un bug crítico, ¿no? Y así, permite tener toda la información al minuto, ¿no? Por eso es muy recomendable tener este Kanban actualizado, ¿no? De hecho, hay muchas herramientas online, ¿no? Y en algunos casos se permiten mucho customizar el Kanban board, ¿no? Por ejemplo, asigna las tareas a una determinada persona, inclusive puede incluir la foto y bueno, un poco más, algo más estético, ¿no? Pero básicamente en esencia es lo mismo, ¿no? Mientras se respete la definición de flujos, mientras se mantenga actualizado, mientras se diversifiquen las tareas, mientras se prioricen, ¿no? Es, la verdad que es igual. Y bueno, siguiendo con unas recomendaciones en cuanto a herramientas, bueno, en lo personal yo he usado mucho Linky, bueno, de hecho es, me parece que es pagado, sí, licencia por usuario. Bueno, nos ofrece infinidad de información, ¿no? Nos ofrecen cuadros acumulativos para ver el velocity del equipo y todo, pero bueno, eso también se puede hacer por Excel, así que digamos, no es una obligación usar el Kanban, ¿no? Pueden, si alguno se interesa un poco revisar la web de estas herramientas y probarlas, siempre hay versión de trial para que le den una mirada, ¿no? También existe el personal Kanban, que es ya no a nivel de ingeniería software, sino un tema de tareas personales, ¿no? Para cosas de cada uno. Pero bueno, si no quieren usar ninguna herramienta, siempre va a haber una pizarra, siempre van a haber post-its y, bueno, definirlo es muy simple, ¿no? Como les digo, definen las lanes, es, bueno, este Kanban es bastante, bastante grande, de hecho es un proyecto con muchas tareas, ¿no? Como les comentaba, al lado derecho se definen los tipos de tareas con los colores, ¿no? Y se hace muy visible, ¿no? De nuevo, alguien que no sepa nada de este proyecto, se para enfrente del tablero y puede tener una, digamos, una visión general de lo que está pasando, ¿no? Dónde están los cuellos de botella y las políticas y ir mejorándolas, ¿no? Gracias. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo y por la asistencia. Bueno, pasamos a la parte de preguntas. Si estuviera alguna, cualquier comentario es bienvenido. Gracias. Gracias. No, no, no te escucho, Lorenzo. Te leo, pero no te escucho. Te leo, pero no te escucho. Gracias. 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 Kanban. 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 Bueno, de hecho, no hay una recomendación específica. Se puede usar Kanban en cualquier tipo de proyecto de cualquier índole. Kanban. Inclusive se ha usado para proyectos bancarios, ¿no? Que es un poco más pesado porque hay muchos estrellos, muchos lanes. Sin embargo, Kanban se adapta a, digamos, se adapta fácilmente a todo tipo de proyectos. A ver, también preguntan ¿cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado al utilizar esa metodología? Bueno, el principal reto es el, digamos, el miedo al cambio, ¿no? Muchos clientes escuchan Kanban y tú les dices, ¿no? Vamos a usar Yes in Time y tú me dices, ¿no? Nadie te entiende. Sin embargo, haciendo el trabajo visible, por eso es que este principio es muy importante. Hacer en todo momento el trabajo que hacemos visible, ¿no? Para darle esa confianza al cliente de que realmente las tareas van pasando por todas las pases y se va entregando un feature, ¿no? En determinados días. O sea, generar esa confianza con nuestro cliente. ¿Cuál es la aceptación para la implementación de Kanban por parte del cliente o del usuario? O no se entiende. No, de hecho, el... Ok. De hecho, el... Inclusive el cliente está presente en las Daily Kanban Meeting, ¿no? Para hacerles saber cómo es el... Cuál es el estado del proyecto, ¿no? Cuál es el estado de las tareas, cuáles han sido completadas, cuáles están... Cuáles están pendientes. De esa manera le das una visión general al cliente cómo se lleva con los tiempos. Así que, de hecho, el cliente tiene... Tiene que estar enterado de qué método se usa, ¿no? También me preguntan sobre Trello. La verdad es que... Bueno, este es más... Me parece que usa el framework de Scrum. No... No usa Kanban. También me preguntan qué tipo de proyectos pudiera desarrollar, desarrollar los estudiantes. Ok. Bueno, el tipo de proyectos... En cuanto ingeniería de software... Bueno, un proyecto de... De ingeniería siempre... Van a haber fases, ¿no? Van a haber fases de análisis, van a haber fases de desarrollo, de testing. Así que... Bueno, es aplicable a todo tipo de proyectos. Mientras hay un flujo, ¿no? Mientras hay una definición de completado, mientras hayan políticas que definir, es aplicable a varios proyectos... A todo tipo... A proyectos de diversa índole, ¿no? Existen roles en Kanban. Sí, de hecho, bueno, en el equipo, como en toda metodología ágil, hay el rol del Kanban lead, ¿no? Que sería la persona... De hecho, puede ser cualquier miembro del equipo, ¿no? Que sirva de facilitador, por ejemplo, para dirigirla a las daily Kanban meetings, ¿no? La persona que esté ahí mostrándole al cliente qué tareas han sido realizadas, qué blockers hay. Más que todo, es un facilitador, ¿no? No es como que un cargo superior o nada de eso, sino que cada uno puede tomar el rol de Kanban lead. De hecho, en las redes respectivas, también, el Kanban lead es el facilitador, ¿no? El que pregunta qué fue mal, qué podemos mejorar, qué acciones debemos tomar. Siempre en metodologías ágiles, es muy importante la interacción en el equipo, que todo el mundo se comunique, ¿no? No... Que todas las personas, desarrolladores, testers, UX, analistas, todos den su opinión, ¿no? Para la interacción y para el constante feedback. A ver, otra pregunta. ¿Hay algún certificado? Bueno, existe el, si mal no recuerdo, el Kanban University, lo pueden googlear. De todas maneras, este, hay talleres, hay workshops, ¿no? Donde les van a explicar esto quizás un poco más a profundidad, ¿no? Les van a contar qué es un Kanban, les van a contar cuáles son los principios, pero, de nuevo, sabiendo los principios, no nos queda más que aplicarlos, ¿no? Mi antes más lo apliquemos, vamos a darnos cuenta de cómo sirve este método y qué tan eficiente es, ¿no? Acá también me preguntan cómo hacen las estimaciones con este método. Bueno, como comentaba hace un momento, lo que se hace es, se estima la tarea dándole un tamaño, ¿no? Por ejemplo, se toma un user history como base, ¿no? Como comentaba, puede ser small, medium, large y, bueno, extra large, en casos extraños, ¿no? Entonces, porque se trata de que las tareas sean rápidas, que fluyan rápido, ¿no? Que tenga una complejidad media. Entonces, lo que se hace es, se toma una tarea como ejemplo y luego se toma una siguiente y se compara. Dice, esta tarea es más difícil que la otra, sí, bueno, esta es un medium, ¿no? Es más fácil que la otra, es un small. No, esta es muy complicada, es una large, ¿no? Se hace con tallas, ¿no? Ahora un poco para regresar a la comparación de Scrum, ¿no? En Scrum lo que se hace es una estimación por puntos, ¿no? O usando quizás métodos de planning poker o de ese tipo, ¿no? En este caso no manejamos puntos porque no hay iteraciones y no se manejan tamaños, ¿no? Claro, acá preguntan cuál es la problemática. Claro, como comentaba, el, digamos, el principal problema aquí sería el miedo al cambio de los clientes, ¿no? Porque quizás no están acostumbrados o solo han escuchado de Scrum, entonces para ellos todo es Scrum, todo es sprint planning, todo son iteraciones. Pero la idea es poco a poco, ¿no? Ir cambiando un poco la manera de pensar, ir probando, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto donde yo participé del comienzo se usaba Scrum, ¿no? Y luego poco a poco se fue empezando a implementar Kanban, ¿no? Porque, bueno, para darle entender al cliente que también las tareas salen y quizás a una forma más dinámica, ¿no? De hecho ahí es mucho de negociar y hacerle, hacer visible todo lo que tengamos con el cliente, ¿no? Por eso, bueno, me voy a repetir que el Kanban board tiene que estar siempre actualizado. A ver, me parece que hay un par de preguntas más. Hay herramientas didácticas para aprender a utilizar Kanban. Bueno, yo te recomendaría que empieces con algo quizás más personal, el personal Kanban, una herramienta libre que podrías empezar a probarla para ver cómo va el flujo, ¿no? Tanto que hablo del flujo para ponerlo tú en, digamos, en crudo, ¿no? En definir tus lanes correctamente, definir las métricas de cada lane y ahí te vas a ir dando cuenta de qué tan útil es aplicado en ingeniería de software. De hecho, acá en Latinoamérica no hay muchas empresas que lo usan, sin embargo, de un tiempo esta parte ha sido como la novedad, ¿no? Y no se trata solo de tener así mi Kanban board y mover las cartitas de vez en cuando, no se trata de eso. Simplemente se trata de ir visitando el tablero y tomar acciones sobre ello, ¿no? Porque si tenemos ahí el Kanban y nunca lo actualizamos, pues no hemos hecho nada, ¿no? La idea es sacar conclusiones de esos números, ¿no? De esos tiempos que demora, una tarea demora tanto tiempo en análisis, en testing o en determinado lane. O sea, ir analizando y ir viendo cuántas tareas van saliendo, ¿no? Es un poco, es bastante de ajuste, digamos, ¿no? En el proceso. No se usa puntos de historia. No, como comentaba ya, se usan small, medium y large. ¿Dónde se puede conocer más sobre Kanban? Bueno, la verdad es que hay muchas herramientas abiertas, simplemente te pones a navegar y búscale aplicaciones de Kanban. De hecho, bueno, para los que estén interesados me pueden escribir un mail. Yo tengo mucha bibliografía para compartirles y, bueno, mi mail está al final de la presentación. Los que estén interesados me escriben y yo les comparto esta bibliografía y estos links, ¿no? Para aquellos que quieran un poco profundizar en el tema, ¿no? Esto solo ha sido un insight en el método, ¿no? Para un poco meterles la curiosidad de seguir investigando, ¿no? Bibliografía disponible, hay muchas. Pero bueno, aparte de la parte teórica, es muy importante el hands-on, ¿no? Que todos empiecen a usar y a probarlo. ¿En qué medidas se puede complementar Scrum con Kanban? Bueno, hace poco leí algo sobre Scrum, que era algo así como una mutación, pero... La verdad es que no, no estoy muy enterada sobre eso, pero me imagino que, bueno, finalmente todos se basan en principios ágiles y en la metodología, en el pensamiento link. Así que imagino que debe ser... Debe estar muy relacionado a eso. Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Si todos tienen... Si alguno está interesado, les repito nuevamente, me escriben al mail, yo gustosa de compartir el material que tengo disponible. Y bueno, esto sirve un poco para darles la curiosidad y que ustedes empiecen a investigar, empiecen a probar, ¿no? Porque yo les puedo contar mil maravillas del método, pero si ustedes no lo aplican y no lo ven en la vida real, sería todo como que quede siempre en el papel. Así que los invito a que visiten Personal Kanban, empiecen a googlear un poco, hagan su tablero, quizás con metas personales, con tareas propias, ¿no? Por ejemplo, tareas de su trabajo, tareas de su desarrollo profesional. Y vayan viendo, ¿no? Cómo van pasando las tareas, cómo lo van completando, de qué manera eso mejora su productividad. Y ir sacando conclusiones de ese método y, bueno, quizás recomendarlo a otras personas y, bueno, aplicarlo, más que todo. Que esa es la idea de esta charla, hacerlo conocido, hacerlo más conocido. Bueno, muchas gracias, chicos. Un gusto y por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.